Es una realización de Mantra Producciones ¿Cómo se hace, nos pregunta, para desarrollar y poner en práctica estas capacidades? ¿Eso ocurre o se puede, digamos, trabajar para poder fomentar, ponerlas, manifestarlas y desarrollarlas? Mira, en primer lugar, todas las personas tienen capacidades diferentes, todas sin excepción De cada 100 personas que he atendido, y ya he atendido muchísimas, 100 personas me han dicho que siempre se sintieron diferentes Es el 100% del total No hay una persona que no me diga, cuando en tal oportunidad yo me sentía diferente O yo me siento diferente ahora ¿Sí? Sí Algunos nacemos como yo, que nací así Y otros pueden desarrollar sus condiciones diferentes simplemente trabajando sobre sí mismos En mi concepto, trabajar sobre sí mismo es, en primer lugar, parar la mente Al mono loco hay que darle la banana todos los días Algunos tienen gorilas, y algunos tienen los gorilas perdidos en las nieblas, ¿no? Sí Entonces, a esos les sugiero que se compren un bananal Porque una banana no alcanza Y es un ejercicio diario, porque no hay pildoritas para que se expanda la conciencia Y no es que vas a ir a ver a un maestro, a un gurú, un Maharishi, un Marajaji O todos estos señores que enseñan diferentes técnicas de meditación Y ¡zac! Ya está listo Y ya te conectas con los ángeles y los seres de luz No, eso hay que hacerlo, y las técnicas hay que, o sea, hay que tener una secuencia, una consecuencia, una disciplina Este, no es automático Tal cual Es día a día Y entender que en el camino de las señales de los ángeles, de lo que hablo en mi libro Negro y Blanca En el camino de las señales de los ángeles, hasta el mejor adiestrado, equivoca el camino ¿Cómo es eso? Hasta el mejor adiestrado, equivoca las señales, y entonces tomas un atajo que no es O un camino que no es Y entonces tú te dices, ay, pero me equivoqué, fíjate qué horror, el error que cometí, bla, bla, bla Cuando en realidad lo único que tiene es que decir, uff, me equivoqué otra vez Y bueno, soy humano, vuelvo para atrás Retomo Y le doy para adelante Pero el ser humano es tan adicto a la infelicidad, tan adicto a ser sufriente Pero ¿por qué eso? A ver Miriam, ¿por qué hay una tendencia de decir, no puedo creer que me pase esto? Cuando es bueno, por ejemplo Porque siempre es bueno, lo que pasa es que hay una desconexión con la divinidad Y estamos metidos en una matrix holográfica donde, por ejemplo, la muerte es un tabú De la muerte no se habla y si se habla todos lloran y se rasgan las vestiduras Cuando en realidad la persona que parte, solo parte a otra frecuencia donde la mayoría de los humanos no lo ven Pero yo creo que la conciencia sigue estando Entonces, es una conciencia a la que nos han criado desde muy chiquititos De que tenemos que sufrir O para ser abundantes tienes que sufrir y tienes que trabajar duro Fíjate que hoy en día hay mucha información Que nos está acreditando cómo salir de esta matrix de dolor y de angustia Mira, si nosotros no consumiéramos más los titulares que hablan de unos contra otros De todos contra todos Que si la Presidente dijo, si Maduro en Venezuela dijo o dejó de decir Si nos empezamos a centrar, digo dos personajes que están siendo Sí, sí, que están en el candelero, digamos Están en el candelero en estos momentos Y si nos centráramos en las cosas buenas que pasan todos los días en todas las partes del mundo Esa energía de violencia, de enojo, de ira, de incertidumbre, de inseguridad Lentamente comienza a bajar los decibeles porque empiezan a ganar la... Seguro Y a tener una menor influencia Miriam, acá nos hacen una pregunta sobre Metatron ¿Y qué quieren que le diga sobre Metatron? Sobre un arcángel que se llama Metatron Si vos nos podés o lo conoces o sabés qué es lo que representa Lo que representan los ángeles y arcángeles Siempre es producto del ser humano Al que ese ángel o arcángel le manda un mensaje Ajá Mira, vuelvo a salirme de las clasificaciones Totalmente, sí, sí Desde el comienzo estamos... Claro, estamos con lo mismo Lo que pasa es que, viste, qué difícil, ¿no? Claro Es una lucha No, no es una lucha, pero yo me divierto mucho porque esa es la misma Porque no se puede, viste, sí, sí Además, por ejemplo, a veces las personas, como en tu caso, bonita, reciben un arcángel Sí No, entonces, ya listo, como tienen en la mente querubines, ángeles, arcángeles, potestades, serafines Ah, yo tengo un arcángel, eso significa que soy un alma muy evolucionada Nada que ver No, nada que ver O sea, es el arcángel porque baja la energía afín a la energía que tú tienes en este momento Ah, ok ¿Entiendes? En este momento, él te hace falta a ti Y eso es lo que tú recibes Pero después, cuando tú cambias Cuando avanzas en esta escala de la evolución de la conciencia Sí Bueno, puede venir un serafín, puede venir un querubín Pueden ser personas que fueron importantes durante su estadía en la Tierra Puede ser que nunca hayan bajado a la Tierra Claro Sí, sí Y ahora, permítese un segundo Miriam, nos pregunta Ali ¿Qué opinás de este tiempo y del aceleramiento de los tiempos Y la oportunidad de servir a la luz como camino de la evolución? Que creo que es la única manera, ¿no? Lo primero que el ser humano, desde mi concepto, desde mi opinión Debe aprender es a servirse a sí mismo Bien Mira, si tú le quieres dar monedas a alguien que te está pidiendo en la calle Y metes la mano en el bolsillo y no tienes monedas Seguro No, no le puedes dar nada Entonces, fíjate que hoy el gran tema para mí Sobre todo en nuestro país y en Venezuela Dos países que conozco bastante Es que la gente no se ama a sí misma Y están desorientados porque están buscando que los de afuera le digan qué hacer con sus vidas Además, como todo está cambiando De una manera, como dice la oyente Acelerada La gente tiene pánico a los cambios Porque es muy lindo estar en el lugar cómodo de la isla de la comodidad Donde me quejo de los tiburones Me quejo de todo, pero no me muevo de ahí Porque es lo que conozco y donde me sé manejar, seguro Es más, le doy comida a los tiburones Porque tengo miedo que el tiburón me coma y el único tiburón está dentro de uno Miriam, cómo... A ver si puedo esta pregunta hacerme entender Estamos en un momento muy particular, planetario y de evolución ¿Puede ser que tengamos que empezar a practicar a pensar con el corazón? ¿Cómo podemos lograr eso? Mira, para mí se piensa con la mente Y se siente con el corazón Sí Yo no sé cómo sería pensar con el corazón Porque cuando el corazón habla, no estoy pensando Estoy sintiendo Bien Genial Es como... Mira, mi timbre vocal es particular, ¿correcto? Sí Y eso genera una determinada vibración en quien escucha Sí Cuando yo toco el piano, si toco la, la vibración de la es diferente que la vibración de sí Pero es una vibración Y el oído del que escucha música lo sabe diferenciar aunque no conozca el nombre de la nota Exactamente Entonces, ¿para qué quieres tantos nombres, tantos códigos, tantas cajitas? Yo creo que es el momento de empezar a recordar que somos almas Que nuestras almas son eternas Que estamos de paso en la tierra Que todos, todos, sin excepción, hemos elegido bajar Acá nadie está por accidente Hemos elegido a nuestros padres para aprender ciertas cosas Nuestros hijos nos eligen a nosotros para aprender otras cosas Para enseñarnos algo Y además lo más importante es que la vida es un juego Y la gente se toma todo muy dramático Y tenemos que romper con la fascinación de la víctima La fascinación de la víctima es como si fuera la serpiente que se mueve Y te va hipnotizando con sus ojos Miriam, vamos a invitar al público a que, bueno, si quieren comunicarse contigo Pueden hacerlo vía mail a miriamdietrich.gmail.com También estás en Facebook como Miriam Dietrich Y también ingresando en www.ruecadealmas.com Pueden interiorizarse más acerca de este mensaje de ángeles Miriam, ¿vas a estar dando alguna actividad allá en Capilla del Monte o alguna charla? No, mira, con fecha 8 de agosto me presento ahí en Buenos Aires Presento mi libro que ya estuvo en la Feria del Libro Negro y Blanca Camino de las Señales Donde cuento mi experiencia con uno de mis maestros físicos Que es el chamán Credo Mudwazulu De 92 años de edad Y el 10 de agosto en Pilar vamos a hacer un conclave de ángeles y humanos Bueno, ya oportunamente vamos a informar todo esto en la web Y después en septiembre estaré en Tucumán Haciendo el mismo tipo de trabajo Muy bien Bien, y por ahora entonces estás en Capilla La gente que quiera tener alguna consulta con vos, Miriam O alguna charla con vos, ¿cómo pueda ser? Mira, me escriben un email y yo estoy atendiendo en la cumbre En realidad... No te puedo creer, ahí voy, exactamente a la cumbre Arribas a la cumbre Sí, justo Yo te voy a contar La ubicas a Baphne Pearson En Mamma Mía le compras unas pastas exquisitas Sí, fui, fui Bien, ¿y? Bien, y... Yo tengo un pedazo de tierra en Quebrada de Luna En realidad que es un sitio muy especial Ajá Y ahí te voy a ver, mira vos, sí Bueno Sí, pero me vas a encontrar en la cumbre Que es donde normalmente atiendo a la gente Sí, ahí voy a estar parando en la cumbre Así que, este... Ahora cuando... Sí, sí, voy a traer alfajores acá para los oyentes también Bueno Veré de tener tus datos para poder llamarte y ubicarte allá Bien, de cualquier forma, Clara Hay algo que me agradaría decir Sí Sí, por favor Me encantaría, si hay una otra oportunidad De poder conversar con ustedes Y con la gente que escucha, poder hablar de la muerte Bueno Muy bien Por supuesto que sí, es un tema que hace falta Mira, cuando estuve mirando las fotos de Ángeles De Ángeles Sí, Rawson Sí Me pegó muy fuerte y hermosamente en mi corazón Porque lo etéreo de su carita Sí Y la mirada que ella tenía Ese alma sabía que venía solo por un tiempo a la Tierra No iba a ser un ciclo completo Ajá Entonces, desmitificando el tema de la muerte Y poniéndole también cuotitas de amor a este tema Que es tan sensible a la humanidad Creo que, bueno, por ahí, si hay Si ustedes tienen cien oyentes A lo mejor a ellos le pegan Y puede cambiar la mirada Cambiar los vídeos con los que ve su vida Y con los que ve la partida de sus seres queridos De hecho, yo estuve dos veces muerta Y tengo dos nietos muertos Mira Y por el otro lado hay algo que le quiero decir a Sebastián Sí En lo que tus Ángeles te están diciendo, mi querido Es que esa parte tuya tan amorosa Tan dulce No la pierdas Bueno Que no pierdas la magia Bueno, muchas gracias No te dejes llevar por el día de todas estas cosas que suceden Que parecerían ser tan malas Recupera la magia porque ahí está tu fuerza No tu debilidad Bueno, muchísimas gracias por compartirme este mensaje, Miriam Y hay un mensaje genérico para la gente ¿Puede ser? Sí, desde ya Por supuesto Buscando la luz Afuera Se les va a quemar el interruptor Buscando la luz adentro Van a comenzar a ver Que todo lo que les sucede en la vida es perfecto Que solo el sistema de creencias Hace que parezca algo tremendo Cuando en realidad no lo es Que el amor está en todo Dios y los Ángeles están en todo Que no hay diferencias de religiones Ni de sexo Ni de raza Esos son todos inventos de la mente humana Todos somos conciencia Y unidos la conciencia En un amor absolutamente incondicional Primero hacia nosotros mismos Y después hacia los demás Toda esta historia que nos está rodeando Que parece tan cruenta y difícil Va a cambiar Necesariamente va a cambiar Gracias Muchas gracias, Miriam Hay muchísimos saludos Y mensajes de agradecimiento Por todo esto que nos acabas de compartir En toda esta parte del programa Gracias